chicos para los que jueguen y salvar al mundo simplemente tenéis que darle a la l apoya un creador poner santos 17 barra baja twitch y palante así estaréis apoyando al canal desde este campo y si soy jugadores de battle royale pues tenéis que pulsar cuadrado apoyar un creador ponemos lo mismo santos 17 barra baja twitch y confirmamos así yo se estaré eternamente agradecido que pasa chavales muy bienvenidos al canal primero un nuevo vídeo bienvenidos al desafío de pasa por debajo de puentes de acero de distintos colores con una lancha motora en el cual me la voy a jugar yo creo que es en lo más sencillo meternos en refriega y ahora os marco donde podemos coger la primera lancha que está al lado del dominio de dub así que nos vemos vale chicos aquí como veis que esta es la ubicación donde en teoría tenemos que tener una lancha perfecto vale vamos cayendo yo lo enseño aquí en el mapa vale aquí está vale entonces el primer puente tenemos aquí el rojo vale ahí como ya no lo ha marcado y corto y al siguiente vale chicos aquí como veis tenemos el segundo puente puente azul y ahora me dispongo a ir a localización del tercero y ahora después de cuando lleguemos al tercero os diré exactamente la ruta que tenéis que hacer y la que he hecho yo vamos para que lo podáis completar en una sola vale chicos aquí como veis tenemos el último puente hay que me quedan callado vale lo tenemos completo no sé de color será porque no lo he visto y bueno chicos yo me despido por aquí ya habéis visto en refriegar se puede hacer perfectamente en una sola tirada el desafío y nada muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo perdón 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 que se me ha olvidado que se me ha olvidado añado cogemos cogemos lancha aquí vale es en dominio de doom vale a mano derecha tenemos el primer puente vale entonces lo que hacemos es seguir esta rutita por aquí piqui 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 subimos para arriba y aquí tenemos el segundo puente vale damos la vuelta bajamos para abajo vale y llegamos aquí a la autoridad en la autoridad nada más salir del río toda la izquierda y vamos a la izquierda hasta encontramos este camino el primer puente si os fijáis cuando lleguéis es de madera el primero no es es este de aquí vale y con esto y un bizcocho hemos completado el desafío y nos vemos en la semana que viene a las 8 así que un saludito y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo adiós si no yo 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 yo